¿Por qué es tan importante la preparación? Estemos todos atentos a estas filminas. Tengo algo muy importante para darte y vas a ver que a medida que vaya avanzando, te vas a dar cuenta de la importancia que tiene esta presentación en tu preparación. Porque estamos cansados muchas veces de no tener los resultados que queremos. En todas esas negociaciones donde creemos que podemos llegar a obtener excelentes resultados y después nos damos cuenta que no, que cometimos algún error. Que fue que calculamos mal lo que ellos querían, calculamos mal lo que necesitábamos. Había algo ahí y uno de los principales errores de esto es que no tenés un método probado para poder generar tácticas, para poder generar estrategias, para poder ver dónde y hacia dónde vamos. Una estrategia es yo estoy acá y quiero ir hacia allá. ¿Cómo puedo estudiar? ¿Cómo puedo analizar toda esa parte? Y justamente en la negociación se va a dar a través de la preparación. Por eso la preparación es un elemento clave en toda negociación. Si vos te das cuenta que tu estrategia está fallando, muchas veces creemos que está fallando la estrategia, pero lo que está fallando es tu preparación. Si yo no me preparo, me estoy preparando para fallar. No nos preparemos para fallar. Fundamentalmente cuando de la negociación dependen tus ingresos. La negociación depende del valor de la casa que vas a comprar, el valor del auto que vas a comprar, el valor de la empresa que vas a comprar, el valor de la relación que tengas. Dependen demasiadas cosas. El costo es demasiado alto para no dedicar una hora, dos horas en prepararme. En entender mejor cómo voy a usar la táctica, la estrategia, cómo voy a confiar más en mí. ¿Por qué? Y porque sé, entiendo, estoy trabajando y estoy buscando esos elementos para que mi equipo esté tranquilo. Pero no esté pensando, oh, perdí otra negociación, o perdí la seguridad de esta negociación. Yo tengo que hacer que mi equipo esté tranquilo. Si mi equipo está tranquilo, yo estoy tranquilo. ¿Cuántas veces te ha pasado que el hecho de que tu equipo está tranquilo, te deja tranquilo, y entonces tu equipo empieza a trabajar sin tener esa inseguridad, esa inseguridad que nos mata, esa inseguridad que nos hace que veamos que nuestros ingresos están disminuyendo. Nos damos cuenta que debemos sí o sí prepararnos, no sabemos hacia dónde ir, cómo empezar, y nos pone triste. ¿Por qué? Porque fue una pequeña táctica, una pequeña estrategia, no haber logrado la sinergia, no haber entendido al otro, no haber podido saber por qué son estos miedos que tengo acá, qué es lo que está pasando. Ir a la reunión, no únicamente para escuchar y para ver, esos son los grandes errores que seguimos cometiendo. Vamos a la reunión a escuchar lo que quiere el otro, y nos damos cuenta que en la reunión el otro también se cansa. Si no traemos valor, si no aportamos, si no desafiamos, si no contribuimos, la gente se pone mal, y eso hace que se disminuyan nuestros ingresos. ¿Cuántos de ustedes no han logrado un ingreso extra, no han logrado una venta extra, no han logrado una mejor comisión, un mejor salario por el hecho de no haberse sabido preparar, no haberse sabido decir, bueno, si yo pido tal cosa, o tengo miedo de pedir tal otra, pero bueno, pero hasta que me dé cuenta que en el momento en que pido, ahí empiezo a trabajar. Por eso hoy te quiero mostrar una fórmula espectacular, la fórmula que nosotros utilizamos acá en el Instituto de Negociación. Más de 56.000 personas se han trabajado y lo han hecho, esto están continuamente, lo tenés en YouTube, lo tenés en muchas cosas, pero lo que les voy a mostrar a Olga, es algo totalmente diferenciado, nunca lo habíamos mostrado antes. ¿Por qué? Porque esto es algo que trabajan los clientes nuestros. Por ejemplo, acá tiene al abogado de Ecuador, nos dice la marca, la enseñanza que nos da Pablo, te convierte realmente en un negociador de primer nivel. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que hacer, cada uno de nosotros negocia las cosas más importantes de nuestras vidas. Entonces, si querés evitar fracasos, si estás buscando mejorar tus resultados, tus ventas, tu persuasión, si querés ahorrar tiempo en tus preparaciones, si querés que este año realmente sea un año mejor, está en el lugar correcto donde yo te voy a mostrar cuáles son estas tácticas, cuáles son estas estrategias que nosotros utilizamos. Y como verás en todos los videos, nosotros aprendemos de los mejores. Por ejemplo, yo siempre muestro esta película, Saving Mr. Bang, una película donde Walt Disney convence a Mary Poppins, convence y es espectacular. Y acá tenemos todo un trabajo de preparación, donde Tom Hanks hace todas las estrategias de persuasión que hizo Walt Disney para convencerla. Y debemos utilizar eso. Al no prepararme, no estoy utilizando lo mejor de mí mismo. Estoy utilizando lo que me viene a la cabeza. Pero la gran diferencia es que la gente que se prepara en la negociación, que estudia, que analiza, es la gente que puede estar atenta a la negociación, que puede improvisar, pero cuando no te preparas, no podés. Déjame que te muestre algo. Hay dos razones por las cuales no te preparas. La primera es, ¿crees que sabes todo? ¿Crees que lo sabes todo? No piensas que no vale la pena, pero ¿a qué nos referimos con esto? Fíjate que cuando creemos que no vale la pena, cuando vas sin prepararte, es una pérdida de tiempo para vos y para la contraparte. ¿Por qué? Porque haz este número. Por cada minuto de preparación, podés ahorrar siete minutos de negociación. Pensá en esto. Si vos sabes lo que vos querés, ayudás a identificar al otro lo que él quiere y lo que vos podés dar. Pero cuando no sabemos lo que nosotros queremos, cuando no sabemos lo que nosotros podemos dar, que esa es la preparación, eso es lo que tenemos que trabajar, tenemos que buscar. El hecho está bien, que tenemos que prepararnos ¿para qué? Para mostrarle a la contraparte que somos el mejor, que somos lo mejor en esto, y que podemos ayudarlo al otro. Ahí es cuando el otro va a empezar a entendernos. Tenemos que entender para ser entendidos. Vale la pena. Ahora lo ves. Déjame que te deje la segunda razón. No sabes cómo hacerlo y nunca viste los beneficios. Mucha gente cree que sabe. ¿Por qué? Porque creen que prepararse es bañarse, cambiarse, irse a la reunión. Eso no es prepararse. Creen que prepararse es aceptar todo lo que el otro quiere hacer. Eso no es prepararse. Prepararse requiere que vos creas y sepas que vas a hacer lo mejor, para hacer sentir al otro lo mejor. Y la gente que sabe y que se esfuerza, se prepara y obtiene qué es lo que quiere lograr. Entiende qué es lo más importante. Entiende cuáles son los principales objetivos, los míos y los de ellos. Entiende cuáles son los objetivos secundarios. ¿No? Entiende. Comienza a entender, comienza a definir el problema. Comienza a ver el marco. Todo esto nos hace ver y nos muestra los intereses reales. Entonces, cuando nosotros sabemos, podemos lograr en una reunión, lo que mucha gente, el mediocre, logra en tres reuniones. Por eso, te invito a que veas, a que trabajes con nosotros, en cómo nos preparamos, cómo utilizamos esto para lograr mejores beneficios. Este es uno de los formularios que utilizamos. Y vos podés ver todos los comentarios que tenemos acá en el Instituto de Negociación sobre la fórmula, cómo trabajamos, las cosas que hacemos. O también analizar películas, analizar estrategias grandes. Vos sabías que John Kennedy, gracias a él y a la preparación que él tuvo, donde el ejército de los Estados Unidos estaba presionándolo para que ataque, para que ataque a Cuba, para que desmantele y que se arme un lío con Rusia en 1962-1963. Y Kennedy, John Kennedy, que dice esto de los 13 días, fue una negociación de 13 días con los rusos. Y ahí es donde él se prepara, pero él se prepara más allá de lo normal. Él se prepara entendiendo cómo los rusos estaban actuando y por qué estaban actuando. Y gracias a esa preparación que hoy en día la podemos ver en esta película donde trabaja Kevin Costner, y yo te lo explico, en nuestra preparación te muestro cómo hacer para que no caigas en un pozo sin fondo, no caigas en algo que no tiene salida, sino que empieces a entender cómo podés lograr mejores resultados. Todos podemos lograr mejores resultados. Y la gente que estudia, que analiza cómo negociar mejor, gana más, obtiene más, cierra más acuerdos. El secreto está en no tratar de descubrir nada, sino en ver cómo Kennedy lo hizo, cómo Walt Disney lo hizo. Estamos hablando de gente que realmente logró muchísimo. ¿Cómo yo puedo estudiar a esas personas? ¿Cómo puedo analizarlas para saber lo que están? Yo no quiero caer en un pozo más. Sin preparación, tarde o temprano caerás en ese pozo. Y ese sin fondo nunca más vas a salir. Entonces, sin preparación te quejas de la táctica, te quejas de la estrategia. Es mucho más fácil culpar al otro que decir que no me preparé lo suficiente, no comprendí al otro. Como Kennedy comprendió a los rusos y evitó una tercera guerra mundial. Entonces, tenemos que dejar de negociar sin prepararnos. ¿Por qué? Porque es solo una pérdida de tiempo. Estamos perdiendo no solo tu tiempo, sino estás perdiendo tu reputación. Y cada vez más, y te hace más débil. Cada vez que uno pierde, lo hace uno más débil. Hay mucha gente que está mirándote y va viendo, y se da cuenta que sos uno más. Entonces, como nos dijo Benjamin Franklin, no nos olvidemos de eso. Si no te preparas, ¿qué estás haciendo? Te estás preparando para fallar. Lo dice uno de nuestros clientes. Donde él vio y él entendió cómo la preparación lo ayudó a él a entender más a sus pacientes. Y entonces, cuando uno entiende más a ellos, uno, ahí es donde uno empieza a obtener. ¿Por qué? Porque la preparación tiene grandes beneficios. Veamos algunos beneficios. ¿Tenés paso a paso el plan de juego para ejecutar tu estrategia de negociación? Si trabajas con nosotros, yo te puedo ayudar a que veas cómo durante la preparación vamos a ver distintos lugares donde paso a paso vamos a analizar y vamos a tener contingencias. Vamos a tener lugares donde sabemos que si el otro hace esto, hace lo otro, nosotros movilizamos y nos acomodamos de otra forma. Porque tenemos que prestar atención en esto. Tenemos que buscar eso. Ese beneficio de prepararte es fantástico. Yo tengo que tener algo que paso a paso pueda llevar. Hoy tengo que tener una fórmula. Tengo que tener un método probado. ¿Por qué voy a seguir inventando si no hace falta hoy en día inventar? Estamos negociando todos los días. Hemos negociado más de 10.000 veces. Más de 500 millones de dólares para nuestros clientes. Por eso, busca un método probado. Debes tener preguntas críticas que debes hacer. Debes tener puntos de búsqueda de inflexión. Puntos criterios. Puedes ver como yo te mostraba distintas películas. Ver cómo la historia se repite. Entonces, en vez de repetir un error en la historia, yo te invito a que con nosotros trabajes a repetir algo que sea mejor. Algo que esté probado y que lo vas a probar vos. Y te va a gustar hacerlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque no damos cuenta. Hay cosas claves. Hay cosas que se repiten, pero hay que saber usarlas. Como, por ejemplo, el formulario de las 10 preguntas críticas con las que trabajamos nosotros. Donde ahí vos te das cuenta y las discutimos tantas veces. Y se puede adaptar a toda negociación. Pero la forma está en cómo lo adaptamos. La forma está en los criterios que utilizamos. Y en pequeñas tácticas y estrategias que te hacen construir tu equipo, tu equipo te hacen construir tu estrategia, te hacen construir tu sinergia. Busca eso. Construí una estrategia ganadora. Por eso, los elementos claves que necesitas para este gran salto, ya sea en tus ventas, ya sea en cómo cerrar acuerdos, ya sea en cómo mejorar tu relación con tus pares, la preparación te deja obtener mejor sinergia, te deja escalar, te deja ver lo que es posible y lo que puede ser posible, pero no te conviene. Entonces, cuando vamos a ese lugar, vos ya sabes cómo hacer y retroceder. No te olvides de eso. Los grandes saltos se dan cuando uno se va preparando de a poco. O me decís una final de fútbol, se juega la final, o esa gente se preparó toda su vida para jugar esa final. ¿Juegan maestro porque es la final? ¿O se han preparado toda su vida para jugar esa final? Ahí está la estrategia. Entonces, si de esto depende tu sueldo, tus ingresos, la posibilidad de tener una mejor casa, mejor auto, mejor negocio, lo que sea, mejor relación. Entonces, ¿vas a dejar eso al azar? ¿No es importante el saber realmente invertir tu tiempo y estar cómodo con vos mismo para saber en lo que es posible o no es posible? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajarlo? Un minuto de preparación te hace ahorrar siete minutos. Ahí, económicamente, si haces cuánto vale tu hora, te das cuenta la gran diferencia de que necesitas esto. No es que es una opción. Estar bien preparado muestra a la otra gente que eres el mejor en todo esto que es la negociación. ¿Para qué? Para poder influir, para poder persuadir y para poder ser un mejor vendedor. Que tenemos que vender nuestras ideas si no alguien te las va a vender a vos. Preguntas y respuestas. Vamos a ver. Acá nos han escrito siempre, siempre inscribimos acá en el canal de YouTube. Vamos a estar contestando, trabajando con esto. Fíjense qué interesante. Primero, nos dice cómo es el tema del Vatna. El Vatna, tenés seis videos del Vatna. El Vatna es uno de los elementos del método de Harvard. Un elemento importantísimo. Si querés saber más en detalle, también tenés en mi libro Nunca temas negociar. Pongo la parte práctica. Cómo lo usamos, cómo trabajar con este elemento del Vatna. La zona de la sopa, zona de posibles acuerdos. Hay una zona en el posible acuerdo como ser. Si yo compro una casa, la zona de posibles de acuerdo va a estar entre lo máximo que yo quiero pagar, que es lo mínimo por la contraparte que él está dispuesto a recibir. Entonces, están ahí esos dos lugares. Fíjense, el Coaching 1 a 1 trae muchísimo valor. Coaching 1 a 1, hay una serie, Coaching 1 a 1, que véanla, porque van a ver cómo otra gente está trabajando, cómo otra gente tiene problemas. Y analizamos desde el punto de vista de trabajar siempre en cuanto a la empática y la historia persuasiva. Algo útil, algo fácil de entender, algo fácil de aplicar. Después tenemos Sinin, gracias por los videos, cómo identificar la necesidad del contraparte. Este video, el que nos vaga nos agradece. La identificación de la necesidad es uno de los puntos claves que todo negociador debe hacer. Tenemos que poner un esfuerzo extra a trabajar en eso. Ese esfuerzo extra siempre va a pagar. Si vos podés identificar, si vos podés trabajar, entender lo que la contraparte está viviendo, siempre vas a tener una ventaja competitiva. Vos querés entender la necesidad y también querés entender cuál es el problema de la persona. Esos videos van juntos. Empezá a comprender la empática historia persuasiva. Te va a ayudar porque ahí es donde yo explico todos estos secretos. Este libro es un libro que ha sido escrito justamente para gente que tiene que negociar, que tiene que obtener resultados. Por eso, te recomiendo. Muchas gracias. Excelente la pregunta. Acá nos hacen poner el documento. exacto el proceso de negociación. Fíjense ese proceso. La empática historia persuasiva. Búsquenla así. Empática historia persuasiva. La primera parte de toda negociación es comprender. En toda negociación es comprender. Y después voy a tener que planear. Entonces, una vez que yo comprendí, trabajamos juntos en esto y después cerrar. Entonces, cuando uno está investigando esto, cuando uno está en una negociación, tiene que conocer muchos oficios, pero el más importante es comprender. Una vez que yo comprendí, yo puedo hablar con autoridad, con claridad a la otra persona. La otra persona va a querer, por eso hablamos de escuchar para ser escuchado, utilizar empatía para estratégicamente saber hacia dónde se va a mover y cómo se va a mover y cómo se va a mover la contraparte. Eso es lo que yo quiero saber. ¿O no? Vamos a negociar para ganar, ganar, pero fundamentalmente para ganar nosotros. ¿O no? Fundamentalmente tenemos que ganar nosotros. Entonces, ahí está este, para eso yo te recomiendo siempre prepárate. La preparación es clave. acá abajo, acá mismo tenés 10 preguntas que te van a ayudar. ¿Cuáles son los 10 puntos más importantes para prepararte en cualquier negociación? Mirá, yo tengo mano. Yo estoy siempre con esta hoja y todos los clientes nuestros. Esta hoja ha pasado por 25 mil personas. ¿Por qué? Porque vas a obtener un montón de resultados, vas a tener un montón de ventajas preparándote, siendo una persona que sabe, que entiende lo que quiere. No vayas a una negociación sin tener claro lo que vos tengas. Vamos a decir, Pablo, pero no, vas teniendo claro lo que vos tenés y va a cambiar totalmente que va a cambiar. Muchas veces vamos porque queremos un auto blanco y después vemos el auto negro con tapizado rojo y nos encantó. Y bueno, y uno mejora lo que uno quiere y uno está más cómodo. Un ejemplo, yo siempre quería una casa con un patio bien chico donde cortar el pasto, hacer eso, sea mínimo así yo me pudiera ir al aeropuerto porque recién llegaba a los Estados Unidos. Yo pensaba que iba a querer ir al aeropuerto, iba a ir para Argentina cada rato, después tuve hijos, tuve esto, estamos acá, mi casa tiene 15 hectáreas, 15 hectáreas, yo tengo un circuito de bicicleta, ¿y por qué? Y porque me es más importante eso, cortar el pasto nos lleva 4 horas, ¿no? Así que las cosas van cambiando. Seguí los pasos, seguí, suscríbete, suscríbete, es gratis, suscríbete, te va a ayudar muchísimo. ¿Qué otro canal hay conoces acá que tenga tantos, tantos videos? O sea, hay más de mil videos, míralo, hay más de mil videos que te expliquen, que te ayudan a cómo ser un mejor líder, cómo influenciar mejor, cómo persuadir mejor, cuáles son los elementos, todo absolutamente gratis y como yo siempre te recomiendo, busca mi libro, baja, compra mi libro en Amazon porque te va a ayudar, te va a dar como guía. Ah, bárbaro, entonces sigamos viendo estas preguntas y muchísimas gracias, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escribirnos. Luis Correa, te agradezco muchísimo, decí menos, obtenemos, bárbaro, hicimos un video, hicimos el masterclass, ¿has visto el masterclass? Este masterclass es de arriba una, es una hora, fantástico, tienen que verlo, les va a ayudar muchísimo. Bárbaro, Romel, yo lo que te diría es que nos contactes para hacer coaching uno a uno, tenemos un sistema, ¿no es cierto?, coaching uno a uno, es media hora, totalmente gratis para ustedes, para preguntas tan específicas como esa, persuadir a quién, cómo, necesitaría entender un poquito más sobre tu situación, en qué estás haciendo, porque, ¿no es cierto?, no hay negociación, liderazgo, no hay algo como un traje que le ande a todos, si sos medium, sos medio, sos medio, si sos large, sos large, si sos small, sos small, o sea, hay distintas tallas y ahí tenemos que trabajar, pero, Pérez, estoy totalmente a tu disposición, búscame, busca acá, fíjate, los días martes, cuando estamos en los masterclass, ahí es donde, les damos la posibilidad, Camila, una de las personas nuestras, le va a comunicar, va a hablar con vos, ¿no?, y vamos a entender, lo que querés, y te damos un horario para que vengas y hagas, pero, no solo Rommel, cualquier otra persona, el coach número uno, tiene que haber, tenés que tener una negociación específica, ¿no?, en que te podamos ayudar, como esta, los seis secretos de la persuasión para la venta, es fantástico este video, no nos olvidemos, estos seis secretos, ¿no es cierto?, vienen de Cialdini, Cialdini, uno de los más grandes padres de la persuasión, o sea que, vale la pena invertir el tiempo aprendiendo en eso, fantástico, muchas gracias Mirko, mira, y Mirko viene siempre a todos nuestros masterclass, los masterclass que estamos dando los días martes, a las seis de la tarde, la obtención y el trabajo de poder, en toda negociación, viene dada, y va a estar siempre dada, por, que otras posibilidades, que otras alternativas, vos tenés, entonces, siempre tenemos que estudiar, tenemos que analizar, que otras alternativas tenemos, y en base a eso, trabajar nuestra negociación, es un gran error, no darnos cuenta, cuál es la alternativa, ¿no es cierto?, cuál es ese VATNA que tenemos, porque mucha gente cree, que nosotros tenemos un VATNA demasiado fuerte, y no es así, por el contrario, los negociadores más inteligentes, siempre analizan el VATNA de la contraparte, y no solo analizan el VATNA de la contraparte, y busquen acá, los videos que tenés, seis o siete videos, totalmente gratis, donde te explico bien, ejemplos del VATNA, cómo hacer el VATNA de eso, si no viene eso, pero también, cómo puedo debilitar el VATNA de mi contraparte, porque si yo no puedo fortalecer mi VATNA, a lo mejor una de las posibilidades, es debilitar el VATNA de la contraparte, hacer que sea menos atractiva, que tenga eso, trabajo en ese tipo de detalles, muy importante, siempre tengo que estar viendo, y estudiando todo ese tipo, de detalles, al no prepararte, te estás preparando para fallar, siempre si no te preparas, vas a fallar, si o si te recomiendo, que bajes esta hoja, está acá el link, porque, porque, muchas veces no nos damos cuenta, cuáles son nuestros intereses y objetivos, no, no los tenemos claro, y la única forma, de obtener claro esto, es, de trabajar, de trabajar, en lo que nosotros, más queremos, acá tenés, diez preguntas, las diez preguntas, que más te van a servir, pero también, yo quiero que enumere, las metas y los sueños, quiero que, que veas, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus valores, cuáles son tus habilidades, y activos, para llevar adelante, esta negociación, si, si vos te preparas bien, yo te recomiendo, que, siempre te posiciones, en esta, empática, historia persuasiva, que es lo que hace, esta hoja, en la preparación tuya, vos tenés que entender, que lo primero, que vas a hacer, es ir a que, ir a comprender, vos querés ir a comprender, a la contraparte, tu preparación, está para ir a comprender, el que no se prepara, falla, en entender, la necesidad de la contraparte, por qué, porque está, tratando de entender, con subconsciente, está ocupando, la memoria, está ocupando, su cabeza, en entender, cuál es la necesidad de uno, comprender, planear, y cerrar, esta, esto está en el libro, está, vi todo explicado, pero esto es fundamental, la gente que no se prepara, no puede tener eso, vos ponele acá, donde está la propuesta, vos sabés lo que es la propuesta, la propuesta, es cuando, nosotros, trabajamos con la contraparte, y a la contraparte, le hacemos, no, que yo le llamo mi héroe, que es la persona más importante, en la mesa, le hacemos un, una propuesta, atacando, el dolor que él tiene, no le hago una propuesta, de lo que yo quiero vender, no, abre una propuesta, hablando el vocabulario de él, él va a sentirse escuchado, pues viste, ¿por qué hablamos de empatía? La empatía es el arma estratégica, más segura, de entender, hacia dónde se va a mover el otro, por eso utilizamos empatía, ¿para qué? para, si yo utilizo empatía, yo puedo descubrir, cómo el otro va a reaccionar, porque, le muestro que entiendo, le muestro que estoy escuchando, y eso lo va a hacer sentir bien, ¿y por qué? nosotros hablamos de esta parte de historia, los mejores negociadores, son los que tienen, pequeñas historias, pequeñas, pequeños, pequeños sucesos, que le han pasado, donde, al llevarlo a la mesa, generan movimientos, en la discusión, por ejemplo, Mr. Bank, en la película, donde Walt Disney, trata de comprar, los derechos de Mary Poppies, la negociación duró como 20 años, porque ella no estaba interesada, ¿ella qué decía? ella decía, no, ustedes los de Walt Disney, no les interesa el dinero, y Mary Poppies es distinto, ¿no? hasta que él lo convence, hasta que llegan a un punto, en que él viaja a Londres, y él habla, ¿qué es lo que pasó, en esa discusión? En esa discusión, lo que sucedió fue, que Walt Disney, él mismo, él le dijo, lo duro que había sido, en momentos de su vida, y la relación que él tenía, con su padre, entonces, ahí fue cuando Mary Poppies, y si vos sabes la historia, de Mary Poppies, ella tuvo, ella lo adoraba al padre, y el padre era alcohólico, la autora de Mary Poppies, se da cuenta, de que no era la única, y descubre eso, en Walt Disney, y ahí fue donde dice, sí, y firmo, por eso, te recomiendo, siempre, 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 antes de ir a una negociación, por favor, prepárate, cuando uno se prepara, no se prepara para esa negociación, se prepara para varias negociaciones,